Estos se brindaron a mostrarnos Deportivo Pereira y Colo Colo Gil, con una muy buena pelota puesta para Volados reciba De zurda la patada del arquero Aldair Quintana Denal el primero Lo contuvo muy bien el arquero Hay que decir Y resaltar ese mérito Bueno Otra vez Gil Y esta vez si, cambió por gol Poco pasaba en el partido Colo Colo encontraba la diferencia Segundo tiempo Este muy buen remate De Carlos Ramírez A quien escuchamos Con eso del sabor agridulce Por el empate Y los dos puntos que no pudo También sumar Al que si rescató El centro la peinó A la de Sanmi Ángelo Rodríguez De botín zurdo y allí Dio desahogo A todo el estadio Y a la vez Fue como El punto cúlmine De su participación en el partido Porque inmediatamente salió Reemplazado El goleador del equipo Que conduce Alejandro Restrepo Era el 1 a 1 Hubo tiempo para esta trepada De angulo Que entró fresco Y a toda velocidad El número 8 La pelota se la quedó Brian Cortés Que también la ahogó Un gol A la de Sanmi Cuando el partido Todavía estaba 1 a 0 Amigas y amigos Por acompañarnos Muchas gracias Han repartido